Pobres, llaman pobre al desvalido, al enfermo, al mendigo, a los que les falta el pan, a los que están sin abrigo. Llaman pobre al campesino, al que no es titulado, al ambulante, al obrero, a los que sufren penurias y a los que viven soñando. Pobres aquellos hombres que suelen medir la pobreza con tenencias materiales. Caras. Las veo pasar a diario, vestidas de múltiples colores. Cada uno lleva la que le toca cargar, pero toda cara cambia, de acuerdo a las circunstancias que la vida le da. Las caras son como los vestidos, se lucen de acuerdo con el momento. Caras es lo que vemos desde que abrimos los ojos hasta que nos cerramos. Caras de niños ansiosos y hombres deshumanizados. Caras que se borran, caras para mostrar, como una máscara que se usa complaciente, aunque al mirarnos veamos las mismas caras repetidas, para sentirnos vivos, aunque llevemos caras de muerte. Revelaciones Octavio Paz dice, en el arco y la lira, La poesía es salvación, poder y abandono. La poesía revela siempre el mundo de quien la escribe. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.